Tú has venido a la orilla No has buscado ni a sabios ni a ricos Tan solo quieres que yo te siga Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre Y en la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Un saludo para todos los que siguen la transmisión de la Santa Eucaristía a través del canal Cosmovisión. Nos encontramos para la celebración de la Eucaristía de este sábado 20 de marzo. En memoria de su cumpleaños, Luigi Panesi Bacareza y Victoria Martínez Ibarra de Panesi en Lima, Perú. Por el alma de Saturnino Victoriano, lo recuerda la esposa, hijo, hermanos, allá en Santo Domingo, en República Dominicana. Por el alma de Ciro Alonso Martínez Quintero, Carlos Sanabria Lázaro, Isabela Cueste de Núñez y la familia lo recuerdan. Lucía Vallejo de Pardo, su hija Sandra Patricia, su esposo Manuel Seferino y la familia allá en Bogotá. María Dolores Arroyave de Villa, la familia Sánchez Flores la recuerda. Por el alma de María Rosario Zullaga en su segundo mes, la familia Zuluaga Garzón la recuerda. Felicito a Uriel Calva Gutiérrez, su abuelito, papás y hermanos en México les desean feliz cumpleaños. Alejandra Dolores Ortiz Gómez, 18 años, Francisco Alejandro Ortiz Gómez, 9 añitos, su papá Javier Ortiz desde México los felicita. Carlos Manuel Bordas, al sede de 6 añitos y María Teresa Gómez Hurtado, toda la familia en México los felicita. Saludo a María del Carmen González y a su esposo Bernardo Salas en su boda de plata matrimonial. Les queda bonito testimonio. Oramos por la salud de Luis Alberto Ramos Carrión, los hermanos Ramos Carrión desde Perú. A la acción de gracias por los favores recibidos y la protección y salud de la familia Wich Machi en Alemania. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Jesucristo el justo intercede por nosotros. Vamos a arrepentirnos de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios Nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh, Señor, ten piedad de nosotros Cristo Jesús, ten piedad de nosotros Oh, Señor, ten piedad de nosotros Oremos que la acción de tu compasión Señor dirija nuestros corazones Ya que sin tu ayuda no podemos complacerte Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de Jeremías El Señor me instruyó y comprendí Me explicó todas sus intrigas Yo como manso cordero era llevado al matadero Desconocía los planes que estaban hundiendo contra mí Talemos el árbol en su lozanía Arranquemoslo de la tierra de los vivos Que jamás se pronuncie su nombre Señor del universo Que juzgas rectamente Que examinas las entrañas y el corazón Deja que yo pueda ver como te vengas de ellos Pues a ti he confiado mi causa Palabra de Dios Señor Dios mío a ti me acojo Señor Dios mío a ti me acojo Señor Dios mío a ti me acojo Líbrame de mis perseguidores y sálvame Que no me atrapen como leones y me desgarren sin remedio Señor Dios mío a ti me acojo Júzgame Señor según mi justicia Según la inocencia que hay en mí Cese la maldad de los culpables Y apoya tú al inocente Tú que sondeas el corazón y las entrañas Tú el Dios justo Señor Dios mío a ti me acojo Mi escudo es Dios Que salva a los rectos de corazón Dios es un juez justo Dios amenaza cada día Señor Dios mío a ti me acojo Palabra me da vida Confío en ti Señor Tu palabra es eterna En ella esperaré En ella esperaré El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti Señor En aquel tiempo Algunos de entre la gente Que habían oído los discursos de Jesús decían Este es de verdad el profeta Otros decían Este es el Mesías Pero otros decían Es que Galilea va a venir el Mesías No dice en la escritura Que el Mesías vendrá del linaje de David Y del pueblo de David Y así surgió entre la gente Una discordia por su causa Algunos querían prenderlo Pero nadie le puso la mano encima Los guardias del templo Acudieron a los homo sacerdotes y fariseos Y estos le dijeron ¿Por qué no lo han traído? Los guardias respondieron Jamás he hablado a nadie Como de ese hombre Los fariseos replicaron También ustedes han dejado ¿A algún jefe fariseo que haya creído en él? Esa gente que no entiende la ley Son unos malditos Nicodemo El que había ido en otro tiempo a visitarlo Y que era fariseo Les dijo ¿Acaso nuestra ley permite juzgar a nadie Sin escuchar lo primero Y averiguar lo que ha hecho? Ellos replicaron También tú eres Galileo Estudia Verás que de Galilea Nos salen profetas Y se volvieron cada uno a su casa Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hoy en las lecturas Específicamente en la primera Se nos evoca la figura Del siervo doliente de Yahvé Que recordamos en la pasión de Cristo Ese siervo ultrajado Humillado Maltratado Es esa figura que recordaremos Prontamente en la semana mayor El siervo de Yahvé Y nos evoca la pasión de Cristo Pero a la vez Nos deja entrever Algunas actitudes Que vemos constantemente En medio de nuestro mundo Y que las vamos aprobando Y las vamos legitimando Por toda parte En la lectura se nos habla De la discriminación La exclusión Venganza Persecución Señalamiento Todas esas realidades Las vive nuestro Señor Él es rechazado Porque no hace parte De esa élite religiosa O no cumple los preconceptos Que exigen las autoridades Religiosas Y por eso Jesús es puesto Al escarnio público Él Su proyecto de vida Su proyecto del reino De los cielos Y por ende Todo aquel Que quiera asociarse Al reino de Dios Y quiera ser parte Del proyecto de Dios Entra en esa persecución En esa exclusión Todo este odio Y enseguecimiento Genera Una persecución Contra Jesús Unos deseos De venganza Porque quieren Aniquilarlo Quieren aniquilar Sus palabras Ven que Jesús Se convierte En un obstáculo En una piedra En el camino Ante esto Necesitamos Romper Esas cadenas Y que es necesario Es necesario Tomar la vocería Y ser valientes Así como lo hizo Nicodemo Nicodemo Haciendo parte De esa élite religiosa Tuvo El discernimiento Para descubrir En verdad Quien era Jesús Y por eso Interpela Y cuestiona A los de su grupo ¿Cómo es posible Que juzgan A alguien Sin escucharlo? ¿Cómo es posible Que lanzan Juicios temerarios Sin escuchar La defensa? Nicodemo Supo Descubrir En verdad La figura De Jesús Aunque esto Le vaya A granjear También Cierta O distanciamiento Con Con Lo mismo De su grupo Pero yo pienso Que en el mundo De hoy Necesitamos Personas Que puedan Decir la verdad Personas Que puedan Ser la voz De los que No tienen voz Nosotros Hemos asumido Un evangelio Con seriedad Hemos asumido Un evangelio Con un proyecto De vida Que va a iluminar Nuestra vida Y esto tiene que Llevarnos A ser misericordiosos Y a perder El miedo Para defender Aquellos Que hoy Son perseguidos Por la razón Que sea Es necesario Tomar parte En el evangelio Dando la cara Por Cristo Y por los hermanos Especialmente Por aquellos Que son excluidos Marginados Y minusvalorados De una sociedad Que maneja Todavía Unos preconceptos Discriminatorios Donde llevamos Donde llevamos Más bien A marginar Al ser humano Del corazón De Dios Que la Virgen Nos bendiga Este corazón Tan herido Hoy te lo vengo A ofrecer Este corazón Son en mis manos Es más tuyo Que mío Y hoy lo rindo A tus pies Recibe Jesús Mi regalo Está un poco Roto Lo sé Aún así Lo dejo En tus manos Tú me dices Te amo Y yo te amo También Yo te amo También Oremos hermanos Para que este sacrificio Que es mío Y el de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Al recibir Nuestras oblaciones Te rogamos Señor Que tengas piedad Y que dirijas Hacia ti Nuestras voluntades Rebeldes Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario En nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Dios Todopoderoso Y eterno Porque con el ayuno Corporal Refrena Nuestras pasiones Eleva Nuestro espíritu Nos das fuerza Y recompensa Por Jesucristo Señor nuestro Por eso Con los ángeles Cantamos Sin cesar El himno El himno De tu gloria Santo, santo, santo Dicen los querubines Santo, santo, santo Es nuestro rey Ya ve Santo, santo, santo Es el que nos redime Porque mi Dios Es santo La tierra Llena de su gloria Es Porque mi Dios Es santo La tierra Llena de su gloria Es Cielo y tierra Pasarán Más tus palabras No pasarán Cielo y tierra Pasarán Más tus palabras No pasarán No, no No pasarán No, no, no No, no No pasarán A ti pues Padre Que gobiernes el universo Te bendecimos por Jesucristo Tu Hijo Que ha venido en tu nombre Eres la palabra Que nos salva La mano que tienes A los pecadores El camino Que nos conduce A la paz Padre Nos habíamos apartado De ti Y nos has reconciliado Por tu Hijo A quien entregaste La muerte Para que nos convirtiéramos A tu amor Y nos amáramos Unos a otros Por eso Celebrando los misterios De reconciliación Te rogamos Que santifiques Con el rocío De tu espíritu Estos dones Para que sean El cuerpo Y la sangre De tu Hijo Mientras cumplimos Su mandato Porque el mismo Cuando iba a entregar Su vida Por nuestra liberación Estando sentado A la mesa Tomó pan En sus manos Te bendijo Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad Y comed Todo de él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Aquella noche Tomó el cáliz Y proclamando tu misericordia Lo pasó a su discípulo Diciendo Tomad Y bebed Todo de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Este es El sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Señor Dios nuestro Tu hijo Nos dejó esta prenda De su amor Al celebrar Pues el memorial De su muerte Y resurrección Te ofrecemos Lo mismo Que tú nos entregaste El sacrificio De la reconciliación Perfecta Acéptanos a nosotros Padre Juntamente con La ofrenda De tu hijo Y en la participación De este banquete Concedo este espíritu Para que desaparezca Todo obstáculo En el camino De la concordia Y la iglesia Resplandezca Al medio de los hombres Como signo de unidad E instrumento De tu paz Que este espíritu Vínculo y amor Lo guarde en comunión Con el Papa Francisco Nuestro arzobispo Ricardo Recibe en tu reino A nuestros hermanos Que se durmieron En el Señor Francisco Miguel Santana Alicia Margarita Vanegas Jairo Alfonso Manrique Bocanegra Hugo Chumbe Santibáñez Luis Gipanesi Vacarrexa Victoria Martínez Saturnino Victoriano Ciro Alonso Martínez Carlos Sanabria Lucía Vallejo De Pardo María Dolores Arroyave De Villa Y María Rosario Zuluaga Tú conociste Su fe Y así como Nos has reunido Aquí en torno A la mesa De tu hijo Unidos con María La Virgen Madre de Dios Y con todos Los santos Reúne a los hombres De cualquier clase Y condición De toda raza Y lengua En el banquete De la unidad Eterna En un mundo nuevo Donde brille La plenitud De tu paz Por Cristo Señor nuestro Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Dirijamos con fe La oración Que el Señor Nos enseñó Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Dios Y salvador Jesucristo Porque tuyo Es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No miren nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Démonos el saludo De la paz Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Este es Jesucristo Él es el Cordero de Dios Él quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor no soy digna De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Cuerpo y sangre de Cristo Guarda en mi alma Para la vida eterna Tú Has venido a la orilla No has buscado Ni a sabios Ni a ricos Tan solo quieres Que yo te siga Señor Me has mirado a los ojos Sonriendo Has dicho mi nombre Y en la arena He dejado mi barca Junto a ti Buscaré otro mar Oremos Te rogamos Señor Que nos purifiquen Tus santos misterios Y con su efecto Nos hagan agradables A tus ojos Porque su Cristo Nuestro Señor Amén Feliz cumpleaños A Oriel Calvaca Gutiérrez Y saludo a su familia En México Alejandra Dolores Ortiz A sus 18 años Francisco Alejandro A sus 9 años Un saludo para Su papá Javier en México A Carlos Emanuel Con sus 6 años Y un año De un paro cardíaco María Teresa Gómez Ella en México María del Carmen González Bernardo Salas A Luis Alberto Ramos Allá en Perú A la familia Vix Maxi En Alemania Muchas bendiciones El Señor Este con ustedes La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Pueden ir en paz El Señor Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes